Y en la zona de Chapultepec, el jefe de gobierno de la Ciudad de México está a punto de correr algunos kilómetros y de presentar también la playera del Maratón de la Ciudad de México y también la medalla. Ahí está mi compañero Efraín Orguelles y también está Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Efraín. Gracias, mi querido Paco. Buenos días. Ayer lo prometimos y hoy lo estamos cumpliendo, bajar 10 kilos. Y sí, efectivamente nos trasladamos aquí a la segunda sección del Bosque de Chapultepec y nos encontramos con el jefe de gobierno, Miguel Ángel de Mancera. ¿Ya todo listo para la 35 edición del Maratón de la Ciudad de México? Ya estamos listos, ahora vamos a hacer una carrera para presentar la playera y vamos a dar una vuelta por aquí por la segunda sección, vamos al SOPE y de ahí nos trasladamos para poder hacer este evento que nos acompañan hoy varios deportistas, patrocinadores, toda la gente que está viviendo ya la fiesta del Maratón. Una de las prioridades de este gobierno es precisamente fomentar el deporte, jefe de gobierno. Así es, estamos hoy consolidando la capital del deporte, este maratón lo tomamos en el lugar número 300, hoy estamos en el top 10, estamos en el lugar número 9, en esta edición tendremos 40 mil corredores y esta vez saldrá del Zócalo Capitalino directamente de 20 de noviembre, la arrancada 6.45, silla de ruedas y el IT 7 de la mañana. Jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, el Maratón de la Ciudad de México es uno de los 10 maratones, uno de los mejores 10 maratones del mundo. Exactamente. ¿Cuál es la convocatoria para aquellas personas que nos ven desde temprano en casa? Que nos acompañen, que es una fiesta, que participan muchas familias, que tendremos la Expo Maratón el fin de semana y obviamente se va a vivir en toda la ciudad porque es un recorrido que evoca el recorrido olímpico, terminamos en el estadio de CEU y esta va a ser una gran fiesta de miras y con las miras de seguir consolidando nuestro maratón. Y esta es la playera, ¿verdad? Esta es la playera nueva. La playera nueva y aquí la vamos a presentar. Francisco, o sea, lo quiere saludar personalmente, si gusta lo va a poner aquí. Nuestro regreso que tenemos. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues ya estamos listos aquí para arrancar. Vamos directamente hacia el SOPE. Vamos a hacer un recorrido con atletas, con compañeros y obviamente patrocinadores que nos acompañan y convocando a toda la gente para que el domingo hagan de esto una gran fiesta porque estamos seguros que se va a poder vivir desde todos los lugares, pues hasta desde tu casa puedes salir por la ventana y apoyar a los corredores, así que va a ser una fiesta bien importante el domingo. Miguel, ¿cuántos participantes espera en esta edición del Maratón Internacional de la Ciudad de México? 40 mil, imagínate, nosotros la tomamos entre 8 y 10 mil y ahora estamos llegando a una consolidación de 40 mil solo de maratón, ya separado totalmente del medio que fue el mes pasado y ahora, bueno, pues esperamos que se siga consolidando nuestro maratón. Es probable que todavía avancemos a algunos lugares, por lo pronto ya estamos en el top 10. ¿Y a ti qué te gusta el deporte, Paco? Te esperamos ahí el domingo. No, Miguel, yo me gusta el deporte, pero no le corro al maratón. Lo que te debías de llevar es Arguelles, a ver si sí. Pero del extremo. A ver si sí baja los 10 kilos. Aquí ya está calentando, ya dijo que va a bajar 10 kilos, así que pues vamos a empezar con el primer kilito hoy. Aunque sea Marraluna Patrulla, por favor. Miguel, muchísimas gracias y suerte. Que te dejo esta mañana para que nos ayude, Paco. Gracias, suerte también, Paco. Gracias, Miguel Ángel Macera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Saludos a todos, a toda tu audiencia. Un saludo también para ti y muchísimas gracias por este enlace. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.